¡Otos y otro! Algún día vas a estar como yo, un amor cuando crezcas wey Ya va a llegar wey, no te preocupes Despierta, despierta, mira que ya amaneció Oye, escucha a los pajaritos. Todos. Si vienen con gusto o no. Después de mi decorada que hicieron. Después de mi decorada que hicieron. Nacieron todas las flores. Nacieron todas las flores.